Hola amigos, un gusto en saludarles, bienvenidos al programa Despertando la Verdad. Estamos con Cristina Segui, psicóloga social, nos está acompañando, estamos hablando de estos temas que son tan importantes para la sociedad, para la familia, para nosotros mismos, por qué no. Y bienvenida Cristina. Gracias, nuevamente. Bueno, es un privilegio poder tenerte, que puedas estar compartiendo con nosotros estos temas tan importantes. Y una pregunta, ¿por qué se perpetúa el maltrato? ¿Cuáles serían las presiones en este caso? Bueno, hablamos en el micro anterior sobre el ciclo de la violencia y que esto no era constante, ¿no es cierto? Pero también están lo que se llaman las presiones sociales y económicas. Si la familia sabe lo que está pasando la víctima y ella intenta buscar ayuda, le dice muchas veces, ¿qué vas a hacer con tus hijos? ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién va a querer cargar con hijos de otros y vos haces otra pareja? ¿Qué va a decir la gente? Esto muchas veces tiene que ver con el estatus social. Y hay otros padres peores, fíjate que otros maridos peores, no padres. A veces no se trata, diríamos, de que le pega al padre, pero a la vez el chico está recibiendo violencia porque está viendo lo que está recibiendo su mamá, ¿no es cierto? Hablábamos que muchas veces cuando los hijos van creciendo, esto a veces se agrava porque a veces el hijo intenta defender a la madre y han llegado casos de padres que han matado a sus hijos o hijos que han matado a su padre, ¿no es cierto? Entonces, es decir, a veces dice, ay, fíjate que es buen padre, ¿pero es buen marido? En el tasear de prevención de la violencia del noviazgo, le explicaba a los chicos el tema del aislamiento. Las parejitas que sufren esta problemática, como dije, que empiezan el noviazgo, lo primero que hacen es aislar. A aislar, hay que tener mucho cuidado, es una conducta a observar por padres, por todo. Primero tienen muchos amigos, están juntos, pero cuando se ponen en pareja, lo primero que hacen es aislarse. Y a veces vemos en las parejitas solas. Eso lo hace siempre la persona violenta y la víctima que acepta esta condición. En el matrimonio pasa así, empieza que tu mamá, que tu papá, que tu tío, que tu abuela, todos tienen defectos, todos tienen la culpa, todos tienen algo, diríamos que no lo acepta. Entonces, ¿qué hace? La va aislando a la víctima y la víctima, como está sufriendo violencia, a veces física, también acepta esta condición, momentáneamente, cuando él la va aislando. Pero llega un momento que ella misma se aísla. Y esto es lo más terrible, porque al dejarla sola, está más expuesta. Y he visto, lamentablemente, con tristeza, chicas de llevar un embarazo sola, mujeres de llevar un embarazo sola, aisladas, porque es lo que ha preparado él. No ha cambiado, esto empeora, y ella acepta esta condición, porque así no tiene que dar explicaciones de lo que le está pasando. Dependencia financiera. Muchas veces, la víctima no cuenta con recursos, como para apartarse. Estamos hablando, en este caso, de la esposa, para sustentarse. Pero aún a pesar de tener una situación acomodada, hemos visto muchos profesionales, aceptan esta condición. Y esto se debe a que muchas veces prefieren una mala relación a estar solas. Tiene que ver con mujeres que han sido muchas veces abandonadas. Ya sean abandonadas, dejadas al cuidado de otras personas, abandonadas de carencias afectivas, o abandonadas, diríamos así, en algún hogar. Aceptan esta condición. Tenemos la actitud de la sociedad, no te metas, qué te importa, no hay que comprometerse, es problema de ellos. Y después tenemos los problemas personales. Estábamos hablando de los sociales. Esto lo vamos a dejar para el próximo micro. Muy bien. Pensando en todo esto, ¿por qué se reitera el maltrato? Y todo este tema. Estaba pensando en un pasaje, en un texto de la Palabra de Dios, Jesús dijo, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Tal vez usted está cansada de los reiterados maltratos, de todo esto que tiene que ver con esta cuestión, del ciclo reiterativo, del ciclo de la violencia, como hablábamos en el programa anterior. Y usted realmente está cansado de todo esto. No sabe cómo salir. No tiene esperanza. No tiene paz en su alma, en su corazón. Siente el abandono de las personas, de sus familiares. Bueno, Jesús dice, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero dice más, Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Quiere descanso usted? ¿Necesita el descanso espiritual? Seguramente usted está atravesando por una situación difícil, de depresión, de abandono, de toda esta situación. Vaya a Cristo. El que a mí viene, dijo Jesús, yo no le echo fuera. Hay una esperanza para usted. Acepte el regalo que Dios le ofrece. Dios ofrece en medio de un mundo turbulento paz. Dios ofrece en medio de toda esta situación una salida, y esa salida se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Te invito para que en esta hora, allí donde tú estás, puedas inclinar tu cabeza, pedir perdón a Dios por tus pecados. Puedas decirle a Jesús que te limpie, que te lave con la sangre, que Él derramó en la cruz. Puedes invitar a Jesús a entrar en tu corazón. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Acepta a Jesús como tu salvador personal. Y quiero ofrecerte este material, Palabras de Esperanza. Este material estará disponible en los estudios del canal, que puedes pasar a retirar en forma totalmente gratuita. Por tu atención, muchísimas gracias. Y los números telefónicos y el mail están saliendo en pantalla. Que Dios te bendiga ricamente. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.